Inundaciones, derrumbes, entre otras actividades también se presentaron el pasado fin de semana por las fuertes lluvias, también el lamentable hecho de la pérdida de un joven del municipio de La Habrada Caldas en el río de Purnio. Fueron varios los operativos que se presentaron durante los últimos días por parte del Cuerpo de Bomberos del municipio, barrios inundados y algunos derrumbes por las fuertes lluvias, además del lamentable hecho que sucedió en el corregimiento de Purnio con la muerte de un menor de 13 años. Tuvimos una semana bastante apretada con respecto al tema de lluvias. En las últimas horas hemos tenido fuertes lluvias en las horas de la noche en nuestro municipio, donde hemos tenido afectaciones en gran parte del sector norte de la ciudad y gran parte en el sector centro, lo que fue en el barrio Las Margaritas, tuvimos unas novedades en el barrio Obrero, barrio Santa Lucía, barrio Concordia. Tuvimos inundaciones más exactamente en el barrio Las Margaritas, en la calle 10, carrera 10, calle 22 mejor. Tuvimos llamados por parte de la comunidad en horas pasadas a las 11 de la noche, donde tuvimos algunas viviendas afectadas. Allí estuvimos el Cuerpo de Bomberos haciendo las inspecciones con estos inbornales, con las viviendas, atendiendo también el llamado a la comunidad con enseres que habían sido averiados en estos puntos. Entonces, tuvimos un pequeño derrumbe en lo que fue en la carrera 10, en calle 19, en el más conocido como Cerro Llantas. Allí estuvimos también atendiendo a la comunidad, dando las medidas sobre todo preventivas de seguridad, cualquier movimiento en masa que se genere en esos puntos, que nos llamen a nosotros. Lo que fue también el sector norte en el barrio La Concordia, barrio Pitalito, calle 42 del barrio Las Ferias, calle 45 del barrio Las Ferias, que son los más afectados. Allí estuvimos atendiendo a la comunidad. Desde la comunidad que estamos trabajando no al 100%, sino al 1000%, es difícil atender a más de 100.000 habitantes, pero hemos trabajado sobre horas de la mañana, horas de la noche, tres vehículos, 19 unidades, estuvimos trabajando en estos puntos. Es algo que se nos sale en las manos, ya que tuvimos aguacero inicialmente sobre las 6 de la tarde y otros sobre la media noche. En el sector del barrio Santa Lucía Obrero, en el caño de Lavapatas, tuvimos represiones en el caño de Lavapatas. Estuvimos sacando escombros, sacando muebles, sacando colchones. Eso llamaba atención a la comunidad no arrojar basuras en estos puntos. Encontrar colchones y armarios en estos caños es bastante increíble. Estuvimos sacando esto para evitar que se genere otro aguacero y pueda generar más inundaciones. Es sobre el pasar a las 2 de la tarde, el día lunes, se recibe un lamentable llamado aquí por parte de la comunidad del corregimiento de Purnio sobre una persona que está sufriendo inmersión. Inmediatamente se desplaza el vehículo de rescate. Al llegar al sitio, lamentablemente no había nada que hacer. Se encontró el menor sobre la orilla del río. Es un llamado a la comunidad, un llamado a los padres, que no descubrimos a nuestros menores de edad. Según los gritos de llanto de los amigos, de los compañeros, de la familia, fue que estaba rescatando a su menor de tan solo 5 años. El menor de 5 años, por fortuna, salió a salvo y leso. Pero lamentablemente su hermano no pudo pasar con esta misma situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!